Ven, lándote, caldiándome, acomódate, ven, ven, diéntame Si el ritmo te encanta hasta los pies, acomódate, ya ven, ven, diéntame Dime, ¿por qué me miras así? La duda me mata, no aguanto, tendré que llegar hasta ti Ya no los puedo resistir, no sé que tú eres atrapida y desde que te vi Te tengo en la mira y sin ti yo no salgo de aquí Te canto, te caldiándome, acomódate, ven, diéntame Si el ritmo te encanta hasta los pies, acomódate, ya ven, diéntame Te canto, te caldiándome, acomódate, ven, diéntame Te canto, te caldiándome, acomódate, ven, diéntame Te canto, te caldiándome, acomódate, ven, diéntame